Las inundaciones en Brasil han dejado y se prevé que puedan dejar algunas consecuencias más aún aquí en el nuestro. Sí, exactamente. Y recordemos que Brasil es el destino principal para los bienes que exporta Uruguay. Por eso todo lo que pasa allá importa tanto también. En materia de economía estamos hablando ahora. Nuestro compañero Luis Custodio anda trabajando en esto. ¿Cómo anda? Hola Luis. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Sí, es una catástrofe. Indudablemente lo del sur de Brasil. Brasil, la pérdida de vidas humanas, la cantidad de personas fuera de sus hogares, la infraestructura social absolutamente destrozada, los riesgos para la salud, pero también la economía. Y hoy nos vamos a centrar precisamente en la cuestión económica y las pérdidas que son enormes para Brasil. Es el estado vecino de Uruguay, es el quinto más poblado, es el noveno más extenso de Brasil, es nuestra frontera y por eso nos importa mucho. Y hay repercusiones de lo que puede ocurrir para Río Grande en todo Brasil y también en Uruguay. Vamos a ir paso a paso mirando algunos números a propósito de esta realidad. ¿Qué significa Río Grande do Sul en un país continente como Brasil, que es la novena economía mundial? Bueno, mucho, mucho significa. Fíjense ustedes. Es el 6% aproximadamente del Producto Interno Bruto y un 5% de la población. Podemos decir es bajo, sí, para un país enorme, no nos olvidemos. Pero es el 13% del agro a nivel nacional del país. Es casi 7 de cada 10 puntos en el arroz. Es el 58% en el tabaco. Y fíjense ustedes la importancia en la industria del calzado y en la carne de cerdo, la leche, la soja, el ganado bovino, la industria también. Y cuando hablo de industria, la industria de la transformación, dicen los brasileños, es la industria manufacturera. Tenemos una fuerte industria metal-metánica, fabricación de vehículos también muy importante en este estado. Ni hay que hablar de la industria agroalimentaria que también está vinculada. Vinculada. Visto esto, y aproximándonos de alguna manera a esas dimensiones de Río Grande do Sul y su peso en Brasil, vamos a meternos ahora en el sector agropecuario, fundamentalmente. Una mirada un poco más focalizada en ese sector de actividad que es tan importante. Y si vemos la segunda placa, vamos a estar entrando precisamente en esa información. Este es el lugar, préstenle atención, en el ranking país que ocupa cada uno de estos rubros de producción. Observen, Río Grande, primer productor de arroz, tabaco, vides y vinos, trigo, avena, manzanas, duraznos, entre otros rubros. Este es el segundo en la cría ovina, en la miel, en las plantaciones de yerba mate y en la soja. Es el tercero a nivel lácteos, cerdos y sector avícola en todo el país. Estos son algunos rubros nomás los que tenemos allí, de los más significativos. Río Grande tiene mucho peso en la economía brasileña, como pueden observar ustedes a partir de lo que estamos viendo. Y a medida que tomamos esa magnitud, entonces, de Río Grande en la economía brasileña, vamos a meternos ahora en el impacto del desastre, porque eso también nos va a dar una idea más general. En la siguiente placa, ahí podemos entrar en esto. Fíjense ustedes, los afectados, el 46% de los municipios de Río Grande, que es un 10% del Estado. Digamos, quizás en cuanto a la división política representaría poco en su distribución. Es un Estado muy grande. Claro. Pero son 4 millones de personas, casi 6 de cada 10 de todo el país. Es la zona donde se concentra más gente. Y fíjense ustedes también, el 40% de la producción económica del Estado está concentrada en esos 46 municipios que son los afectados. Es la parte más dura. En el segundo recuadro, ahí nos metemos directamente en la industria. Hay 25.000 empresas industriales afectadas, que son cerca de la mitad de las de todo el Estado. 403.000 empleos, también casi la mitad de los empleos que tiene la industria en el Estado de Río Grande do Sul. Y el 30% de la oferta exportable, que es mucha, que tiene ese departamento. Y un dato más súper elocuente, el último, esa etiqueta que está abajo, casi el 100% de la actividad económica de Río Grande do Sul ha sido afectada. El agua se llevó puesto todo. No hay un solo sector que no haya sido golpeado. En base a esto, entonces, y tomando una vez más la magnitud enorme que tiene este tema, conviene volver un poquito atrás y observar la evolución de la economía de Brasil y de Río Grande en los últimos años. Y también las expectativas que había para este 2024 previo a la llegada del agua, de las lluvias y las inundaciones. En esta gráfica vemos la evolución anual. Fíjense ustedes, 2020, en azul la variación anual del PIB Bruto Brasileño, en rojo el PIB de Río Grande. En 2020 la economía de Brasil golpeada por la pandemia. Río Grande, una economía que va bien basada fundamentalmente en el agro en ese momento. Recordemos que acá tampoco el agro se paró durante la pandemia. En 2021 viene el rebote, pospandemia, la economía de Brasil sigue creciendo en 2022 y 2023. La de Río Grande no, ¿por qué cae? Bueno, afectada por la sequía en su producción agropecuaria. Estamos prácticamente en las mismas cuencas y vivimos situaciones muy similares con la producción en Uruguay. Y llegamos a 2024. Se esperaba un incremento del PIB para Brasil este año de 1.5%. No era mucho. Brasil no iba a crecer o no había previsiones para crecer en forma importante este año. Todo lo contrario. Arriba del 4% se esperaba que creciera Río Grande o Sul. Todo eso por un impulso muy fuerte del sector agropecuario. Sin embargo, parecieron esas lluvias descontroladas. Las primeras estimaciones ahora advierten, presten atención, son los números que están abajo. El PIB agropecuario nacional caería 3.5% en el año al influjo de la producción de Río Grande. Ese es el impacto a nivel nacional en el sector agropecuario. El PIB estadual caería 2.9%. Esperaban crecer arriba de 4%. Es probable que bajen por lo menos 2 puntos porcentuales o más. Un 2% por debajo, digo, o más. Y a nivel nacional, las estimaciones son de una pérdida entre medio punto y un punto porcentual del crecimiento. De ese crecimiento iba a ser un y medio por ciento. O sea que prácticamente si se dan los peores escenarios, Brasil no crecería. Esto es preliminar. Son datos fuertes de algunas consultoras del sector privado que se han expresado ya trazando algunas líneas, pero falta mucho poder ver todavía. Eso es cómo afecta al propio Brasil. Claro. Y el impacto en el agro, quiero volver a eso porque es muy fuerte. Tengo algunos números que me pasaron hoy acá que no están en las placas, pero que vale la pena repasarlos. Si me permiten, los voy a leer. Un 20% de la cosecha de soja que aún no se levantó y de la que se levantó está en problemas. Arroz y maíz, la cosecha avanzó más. Pero los granos también, en este caso ya almacenados, también tienen, en algunos casos, se han estropeado. En definitiva, por las condiciones terribles que hay en todo el territorio. La papa y la mandioca se perdió un 80%. Fuerte impacto en la producción forestal también, con pérdidas de plantaciones en algunos casos. Se perdieron 200.000 pollos y 150.000 gallinas ponedoras, por ejemplo. Algunos datos de la producción agrícola, que es muy fuerte, avícola, que es muy fuerte en este estado. Hay una alta mortandad de cerdos. Problemas sanitarios también para vacunos. Paraderas arrasadas, o sea, lugar para pastoreo complicado. Comunicaciones cortadas. El panorama realmente es desolador. Y entonces, con todo esto sobre la mesa, para cerrar, cómo nos pega en Uruguay. Vamos a la última placa. Acá simplemente algunos puntos. Y puede ser ambivalente en alguno de estos puntos la situación para Uruguay. Préstenle atención. Recordemos, lo decía Leo antes, Brasil es nuestro principal socio comercial. Venía haciéndolo China, pero Brasil recuperó el lugar porque China cayó en los últimos tiempos un poco. Río Grande, si fuera un país, si lo tomáramos como país, sería el cuarto destino. China, Estados Unidos, Argentina y después Río Grande. Fíjense ustedes cuánto nos importa desde el punto de vista de destino. Las infraestructuras están destrozadas. Las rutas cortadas en muchos lugares. Lo que Uruguay vende, a Río Grande, a Brasil, todo en algún caso, va mucho por camiones. Va por tierra. Y eso tiene muchos problemas enormes para llegar a destinos, recorridos más grandes. Y eso impacta notoriamente en qué? En los costos de los exportadores. Otro de los puntos que puse ahí. Por el lado de la demanda, hay dos consideraciones para hacer. Las ventas comerciales en Río Grande están cayendo en el comercio minorista, el retail, alrededor de un 15%, según estimaciones también privadas. Eso puede reducir el interés por productos, en algunos casos que provengan de Uruguay. O sea, cae el consumo de la gente, entre otras los importados. Algunos de esos importados pueden ser productos que nosotros ponemos en la góndola de los brasileños. Pero, por otro lado, hay que sustituir la producción local en problemas. Hay que sustituir, en parte, el arroz. También algún lácteo. Y puede haber, por ahí, una oportunidad. Por eso la ambivalencia a la que me refería en cuanto a esta realidad. Los precios. El precio internacional. Al tratarse de un fuerte productor a nivel global, Brasil incide en las cotizaciones de varios rubros. Menor oferta puede terminar impactando también en precios a nivel internacional. Y un impacto directo en el mercado local, productos que consumimos mucho, de origen brasileño. Si hay menos ofertas, preparémonos para que un precio al alza. Pensemos en los pollos. Pensemos, por ejemplo, en el cerdo brasileño que consumimos acá. También carne vacuna, en muchos casos, que consumimos brasileña. Que ha sido, de alguna manera, algún amortiguador de precios cuando Uruguay exporta mucho nuestra carne, que es más cara, al exterior. Seguramente hay otros efectos y algunos impactos que vendrán más adelante. Pero hasta acá, algunos datos que el espacio nos permite poner sobre la mesa para tomar magnitud. De cuánto le ha pegado a Río Grande. De cuánto le puede pegar al vecino grande que tenemos a Brasil. Y cómo puede repercutir en nosotros. Algo que nos va a acompañar por meses, si no años. Esta realidad que le va a costar mucho salir a Río Grande. La información que compartí acá proviene de varias consultoras económicas brasileñas. También de la Federación Industrial de Río Grande del Sur. Y de la propia Gobernación del Estado de Río Grande, que está haciendo también sus estimaciones sobre el tema. Hay que seguirlo. Esto no va a terminar en poco tiempo. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós a tu aporte, Luis, como siempre.